Anchor Allied es una de las más grandes fábricas de sellantes, adhesivos, aerosoles y productos a prueba de agua en el Medio Oriente. Después de un comienzo humilde con una pequeña unidad que fabricaba cintas para empaques en 1995, hoy la compañía se ha diversificado en múltiples áreas de operación. Localizada en Dubai, Anchor Allied es la idea original del señor Hussein Nalwala, quien cuenta con más de 35 años de gran experiencia técnica y profesional. Bajo su liderazgo y apoyado por un incansable enfoque en operar responsablemente, la compañía ha podido captar nuevas oportunidades y presenciar un crecimiento continuo. La marca insignia de la compañía, ASMACO, ha estado en el mercado por más de 20 años y ofrece soluciones completas para suplir los requerimientos cambiantes del consumidor. Todos los productos de ASMACO son desarrollados, probados y formulados en nuestras plantas de clase mundial. Tenemos cuatro unidades completamente operacionales situadas en los Emiratos Árabes Unidos con oficinas principales en Sharia. Todas nuestras unidades de manufactura son modernas y equipadas con maquinarias de última tecnología que nos permiten fabricar productos conforme a los estándares y especificaciones internacionales. La mayoría de nuestros productos incluyen un gran rango de sellantes de silicona, sellantes en poliuretano, sellantes acrílicos, adhesivos, acero epoxi, juntas de silicona RTV, etc. Pinturas en aerosol, removedores de óxido, ambientadores y sellantes de espuma, cintas de enmascarar, jack tape, cintas de aluminio, aislantes, cintas de PVC, cintas de embalar y mucho más. En Ancora Light trabajamos continuamente para ir más allá. Nuestra visión es ser uno de los líderes del mercado de productos como acrílicos, siliconas y adhesivos. Nuestro valor agregado es ser muy rápidos en nuestras entregas y la satisfacción del cliente es muy importante para nosotros. Nos aseguramos de que cada uno de nuestros clientes, en cualquier parte del mundo, esté totalmente satisfecho. Hemos invertido en un moderno centro de investigación y desarrollo, equipado con tecnología de punta en equipos para análisis y pruebas. Nuestros centros de investigación y desarrollo trabajan incansablemente en mejorar los productos existentes y en desarrollar nuevos para ayudarnos a permanecer un paso delante de la competencia. Para asegurar que nuestros productos son siempre de primera calidad, usamos procedimientos estrictos en todos los niveles de producción. Todos y cada uno de los productos manufacturados pasan por un control de calidad de cinco puntos que van desde recibir las materias primas hasta la inspección antes de la entrega. Ancora Light es una compañía con certificación ISO 9002. Hemos visto un éxito inmenso en los últimos años con nuestros clientes, apoyando continuamente los programas de lealtad, con perfiles de productos que ellos comparten con nosotros y que nos llevan a innovar en nuestros productos, esforzándonos en la creación de productos de mayor calidad que proveemos al mercado a lo largo de los años. Esperamos que esta fidelidad y confianza continúe por las siguientes generaciones y creemos que podremos cumplir con nuestros compromisos. Tomamos precauciones extremas para asegurar un ambiente de trabajo seguro para todos nuestros empleados y brindamos entrenamiento y ejercicios de seguridad cada cierto tiempo. Nuestro compromiso incansable nos ha hecho ganar el aprecio de las compañías más respetadas en la industria, recibiendo numerosas certificaciones y premios. Nuestra reputación a través de los años nos ha ayudado a establecer alianzas de negocios con las mejores compañías del mundo. Y en solo dos décadas, Anchor Allied ha ganado fuertes bases en el Medio Oriente, el sureste de Asia, África, los países de la CEI, Latinoamérica y Europa. Si hoy miramos al futuro, nuestra ruta es clara. Innovaremos y crearemos mejores productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes mientras permanecemos fieles a la promesa de nuestra marca. Productos de clase mundial. Anchor Allied. Construyendo el futuro, restaurando el pasado. www.anchorallied.com